Música Durante la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo en Montevideo, el BID y Bloomberg presentaron un avance de Climascopio 2012, un informe interactivo que proporciona una visión detallada del clima de inversión en Latinoamérica y el Caribe en el campo de la energía verde y renovable. Nosotros hicimos esto para las empresas y para inversionistas, para ver cuáles son los países donde se puede invertir más en algunos tipos de tecnología, cuáles son los países donde hay que tener un poco de cambio para ser atractivos. En el avance se pueden encontrar las políticas que regulan las industrias verdes en cada país, las estructuras existentes, los niveles de capacidad de producción, financiamiento disponible y los incentivos que ofrece cada nación. También los gobiernos pueden ver cuáles son las políticas buenas que tenemos, cuáles son las políticas que aún no tenemos pero quizás debemos considerar y puede ver país por país cómo están. Este año el informe Climascopio determinó que Brasil, Nicaragua y Panamá son los tres países en la región que ofrecen mejor clima para la inversión. Brasil por su política de energía limpia, estructura de crecimiento y una cadena variada de recursos. En Nicaragua el 30% de su energía viene de fuentes renovables y cuenta con una alta red de microfinanzas para proyectos verdes. Y Panamá ya ha reducido sus emisiones y muestra altas tasas de generación de energía limpia que atrae a los inversionistas. Pero aún hay mucho camino por andar. Yo hablo con inversionistas y me dicen que no sabemos cuáles son los mercados, no sabemos quién hay en el país y información es que mueva mercados. Y esta es una información que puede crear un mercado. Climascopio también ofrece ayuda a las empresas a reducir los efectos que el calentamiento global puede tener sobre sus inversiones en América Latina a través del programa Icomicro. Nosotros podemos poner los modelos de cambio climático con las carteras y decir que mira, en 10 años, 15 años vas a tener un problema. El informe completo de Climascopio estará disponible a partir del mes de junio y se publicará todos los años. Gracias.